Estaba teniendo el número 2, tratando de salir a apoyarse nuevamente con el coto. Ando Milando, Correa, Correa para Juan Vital que controla, giró Juan. Juan tocando para Francisco Pancho Duarte, engancha el 8, sigue la rentista, notable, pase Duarte, se viene el Palermitano con bueno, salió lejos para domo, remate de bueno, está, no, 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 sí, 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 porque no llegó a sacar la tiempo. Por lo tanto, GOOOOOOOL! GOOOOOOOL! El central español apareció bueno para definir por arriba de Perdomo, una pelota que se metía con suspenso lentamente cuando la sacaba. El hombre de la vida había sido caminando sobre la raya en línea, entiende, esa pelota había ingresado, por lo tanto, el equipo de Palermo puede gritar bien fuerte en su casa, que está ganando, está ganando 1 a 0 sobre la IASA, bueno, el gol central español, se ilusiona, al menos con Zafar, de la parte baja, gana 1 a 0 el equipo de Palermo. Cominaba central español en la mitad de la cancha, y desde esa misma mitad de la cancha, parte el pase que rompe la última línea de Sudamérica. Es Francisco Duarte el que lo ve picar por izquierda, Gonzalo Bueno, que una vez que gana la posición y sale y queda mano a mano con Estefano Cordomo, define con la pierna derecha, en silencio y despacito termina ingresando la pelota al fondo de la red central. Le gana 1 a 0 a Sudamérica. Sport, 8-90 más, mucho más. En 21 minutos está ganando el equipo de Central Español 1 a 0 por, bueno, sobre la IASA, acaba peleando Vitaliño, le perdió, le quedó, libera, golazo. Gol, 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 gool. De Sudamérica un verdadero golazo, un verdadero zapatazo. Y Pablo Oliveira que lo vio adelantado a Iván Cartes para acabar el ángulo. Y de esta manera rápidamente la IASA volvieron a encontrar el rumbo en el partido, volvieron a encontrar el empate. Central golpea primero, pero la IASA golpea después. Veremos al final quién golpeó más fuerte. Lo que está claro es que lo que tienen que sonar ahora son aplausos y aplausos. Y no dejar de aplaudir a Pablo Oliveira con un golazo brutal en la jornada del Palermo. La IASA 1, Central Español 1. No lo dejó festejar a Central Español, no lo dejó ni siquiera respirar Sudamérica, que un minuto más tarde calzó de media distancia la pelota a Pablo Oliveira. Qué bien que le pega el número 7, que se llena su botín derecho, termina superando la mano de Iván Cartes. La pelota se clava contra el ángulo izquierdo. Sudamérica logra empatar un minuto más tarde, 1 a 1, frente a Central Español. Sport, 8.90 más, mucho más.